Existen varias cosas que no les permiten a las personas orar y eso es algo muy grave. Así que te recomiendo que veas este video hasta el final, porque hay cinco cosas que impiden que las personas oren y te las voy a enseñar en este video. Bendiciones para todos, soy el Pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de las cinco cosas que no le permiten al cristiano orar correctamente. Pero antes me gustaría sugerirte, si aún no lo has hecho, que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas apoyar este canal, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video, darle like y también tienes la opción del Supertanks o el Supergracias, que si la usas será de gran bendición para este ministerio. La Biblia enseña en Santiago capítulo 5 y el verso 16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿qué ocurre cuando no puedo hacer esa oración eficaz, esa oración efectiva? Cuando realmente no puedo entrar en comunión con Dios, hay varias causas. Hoy vamos a hablar de cinco de ellas. Vamos con la número uno. Los deseos de la carne no te dejan orar. Cuando una persona está pensando todo el día en los deseos de la carne, no va a poder orar. ¿Y saben por qué? Porque está atado a esos deseos, pero es allí donde tiene que hacer su mejor esfuerzo y tratar de orar así la carne no quiera. Y de esta manera tratar de entrar en comunicación con Dios para no caer en tentación. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 26 y el verso 40 y 41. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Lo segundo que no te deja orar es precisamente la pereza. Cuando la pereza se apodera de una persona, no va a poder orar. ¿Y saben por qué? Porque va a preferir dormir que orar. Por ello, no va a orar ni en la noche ni tampoco en la madrugada, que son horas muy fundamentales a la hora de hacer una oración, ya que es el final del día o el inicio de un nuevo día. Y es precisamente ese momento donde tenemos que agradecer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y entrar en comunión con Él, orar sin cesar. Pero al perezoso la flojera no lo deja orar. Y eso es algo muy lamentable, amados hermanos. En el pasaje bíblico que acabamos de leer hace unos instantes, vemos como los discípulos del Señor Jesucristo no pudieron orar ni siquiera una hora y se quedaron dormidos. No era el momento de dormir, era el momento de velar y orar. Sin embargo, no lo hicieron. Quizás ellos deseaban apoyar en oración al Señor Jesucristo, pero la pereza los venció y se quedaron dormidos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, amados hermanos, porque sin oración no hay prosperidad. Vamos a Proverbios, el capítulo 13 y el verso 4. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Otra cosa que no te va a dejar orar es la falta de reconciliación con algún hermano de la iglesia. Es por ello la importancia del perdón y de la reconciliación. Porque en una condición de odio y de rencor, el Señor no va a recibir ni siquiera tu ofrenda, y mucho menos tu oración. Mateo capítulo 5 y el verso 23 y 24. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La cuarta razón que no te va a dejar orar son los pleitos que puedas tener con tu pareja en el hogar. El Señor nos manda a vivir con nuestras esposas sabiamente. Y una persona que se la pase peleando y maltratando a su esposa no es sabio. Primera de Pedro capítulo 3 y el verso 7. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos con la número 5. Los pecados ocultos no te van a dejar orar. ¿Y saben por qué? Porque necesitas confesar tus pecados delante de Dios y apartarte de ese flagelo terrible que te está hundiendo tu vida espiritual. Si esto haces, alcanzarás la misericordia de Dios y podrás orar de una forma maravillosa. Vamos a Proverbios, el capítulo 28 y el verso 13. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una persona con un pecado oculto jamás podrá orar a Dios con libertad. Es por ello que si tienes algún pecado oculto, debes confesarlo y apartarte inmediatamente de eso que está dañando tu vida espiritual para que de esta manera puedas orar con el respaldo y la bendición de Dios. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte al canal Pastor Emilio Blanco, además activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas apoyar este canal, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video, darle like y también tienes la opción del Super Tanks o el Super Gracias que será de mucha bendición para este ministerio. Bendiciones para todos.